Buenos días, mi nombre es Melissa Vidal, yo soy analista de bienestar laboral y desarrollo social de Flores Lamana. Bueno, mi experiencia inicia con la Agencia de Empleo de Compensar, allí pues yo tuve la oportunidad de aplicar por medio de Facebook, donde me presenté directamente en el municipio de Cajicá y pues allí fue donde quedé seleccionada para analista de bienestar de Flores Lamana. La experiencia fue súper, fue súper porque creo que se cumplió con los tiempos, todo fue muy oportuno, la calidad de la gente, desde el recibimiento, digamos que los tiempos fueron muy manejados, no hubo espacios vacíos, considero que eso es muy importante dentro de un proceso de selección, entonces desde que llegamos pues el recibimiento del personal fue excelente, posterior a eso pues tuvimos la oportunidad de presentar unas pruebas que fueron como dando la selección de quienes quedaban como finalistas para la vacante, entonces creo que el proceso fue maravilloso. Bueno y yo quiero invitarlos a que todos nos podamos unir al grupo de Facebook de las vacantes que existen de la Agencia de Empleo de Compensar, creo que es una muy buena oportunidad que tenemos pues para podernos vincular laboralmente, es una plataforma que de hecho pues era la primera vez que yo la utilizaba y fue realmente extraordinaria porque eme aquí en Flores la Mana desarrollando pues mi profesión como trabajadora social.